Digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Vamos a la mesa con una trombo, y prendete a la chiqui, prendete al 13, digan lo que digan lo que digan. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán, el señor Rafael. Mirá que mujeres que hemos preparado, Rafa, mirá que cuatro mujeres espléndidas. Yo estoy encantado. Si podés hablarte, felicito. Si estuviera aquí mi hijo Manuel estaría más encantado todavía. Ya sabes que te adoro. Todo para darte la bienvenida. Muchas gracias. Nos encanta que estés en nuestro país. Gracias. Y a mí me encanta estar en este país. ¿Después de cuántos años? ¿Cuánto hace que venís, Rafa? No, uff, ¿de qué vengo? ¿Hace que venís a Argentina? 49. 49, 49. 49 años. ¿Eh? 49 años que venís, qué maravillita. Y nosotros nos conocemos hace 30 por lo menos, o 40, ¿eh? Por ahí, por ahí, sí. Sí, sí, sí. Hemos hecho programas solas también los dos, frente a frente. Bueno, chicos. Son muy divertidos. Me encanta esta mesa. Muchas gracias, Gaby, por haber venido. Muchas gracias, Alex. Al contrario, gracias a vos. Qué lío con tus suegras, bonita. Qué bonitos tus gemelos. Qué lindos son. Siempre está elegante, impecable, ¿eh? ¿Cuántos nietos tenés, Rafael? Hijos de mis hijos tengo seis. ¿Hijos de mis hijos? ¿No sabes, viste? Nunca, nunca la abuela. No, es la verdad, son los hijos de mis hijos. Son tus nietos. Son tus nietos. Sí, evidentemente, pero yo no he mentido. No, no, es la verdad. Hijos de mis hijos. No les decís nietos. No, ellos no me dicen abuelo tampoco. ¿Cómo te llaman? Me llaman por mi nombre. Rafael te dice. Claro, porque ellos ven y oyen, sobre todo oyen, que yo les llamo por sus nombres. Yo no digo, oye, nieto, ven para acá. Ay, qué divino, me muero. Digo, Nicolás, ven para acá. Y entonces le dicen, sí, Rafael, ¿qué quieres? Qué divino. Bueno, ¿y cuántos son finalmente? Son siete. Ajá. Siete, ya. Vos tenés tres hijos, ¿no? Tres. Dos varones y una mujer. Así es. Ajá. Y Natalia, ¿cómo está tu mujer? Divino, maravilloso. La conocí hace muchos años, es una mujer encantadora, adorable. Una mujer con una fuerza tremenda. Sí, sí, sí. Venís al Luna Park. ¿Qué día vas a estar? El miércoles. El miércoles. El miércoles. Hay que llenar el Luna, ¿eh? Sí, bueno, no, tiene que ser. Siempre ha sido. Pero seguro, seguro. Siempre ha sido, por favor. Sí. Yo vengo de Santiago de Chile, llegó hoy a la madrugada y estaba saludado. También estoy allí, sí, sí. En el estadio Pudahuel, se llama. Ahí. No, lo patrocina Radio Pudahuel, pero en el Movistar. Ah, en el Movistar vas a estar. Yo vi algo de Pudahuel. Antiguamente el aeropuerto se llamaba Pudahuel, el de Santiago de Chile. ¿Están comiendo, chicos, ustedes? Sí. Sí, está muy bueno. Yo en este momento estaba hablando. Estaba de conocerle antes de que fuera papa, como dos años antes, aquí en Buenos Aires. Ah, ¿lo viste? Claro. Que vine, llegó a una cosa del Padre Ángel. Ajá. Y el Padre Ángel era muy amigo de él y me lo presentó. Y después fueron al Rex a verme. Ah, fueron los dos años. Que te atrevo, ¿no? Sí, sí, sí. Hace como unos seis años. Mira vos. Qué emoción. Una película italiana. Vas a presentar De Amor y Desamor. ¿Qué canciones tenés? Son todas nuevas estas, ¿no? No. Ah, mirá vos. Son canciones que estoy haciendo con la sinfónica. Ah, ah, ah. Grabadas con la sinfónica. ¿Con la sinfónica de dónde? De España. De radio y televisión española. Ah, sí. Y voy a empezar una gira que va a ser con, toda la gira con, se llama Rafael Sinfónico y va a hacerse todo con sinfónicas y todas partes. O sea, que... ¿Cómo conservas la voz, Rafael? Bien. ¿Pero qué haces? ¿Cómo haces? ¿Vocalizar? ¿Qué haces? No, yo no fumo ni bebo. Eso ya es un adelanto bastante grande. Tengo una vida muy metódica en el sentido de que me cuido muchísimo. ¿Vos sufriste un trasplante, no? Sí. De hígado, de hígado, bueno. El día 1 de abril cumplí 12 años. 12 años. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando le trasplantaron. Yo tengo una nieta, que tanto le gusta esa palabra, nieta, que tiene la misma edad que yo, 12 años. 12 años. Y estás en una entidad, ¿no? Que es pro trasplante, ¿no? Que en España. Sí, y sobre todo soy la campanilla que está todo el día hablando del tema para que la gente se anime ese adonante. Es fantástico ese adonante. Es fantástico, sí. ¿Qué era? ¿Una hepatitis fue? Una hepatitis que fue degenerando, 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 sí. ¿Cirrosis terminó cirrosis? No. No, no llegó. Pero vamos, como yo no quería saber nada del asunto. ¿No tomas vino? ¿No puedes tomar alcohol? Sí puedo, pero no quiero. Haces muy bien. O sea, hay cosas de, hombre, si te tomas una copia, digo, no, 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 se ha acabado. Se ha acabado. Las cosas o se hacen o no se hacen. A medias, no. Yo no soy a medias. Yo soy o todo o nada. Sos de Jaén, ¿no? Soy de Linares. De Linares. Bueno, provincia de Jaén. El niño de Linares. Yo les cuento, hace muchos años yo estaba en España, unos cuantos años. Y yo soy mi amiga de Analia Gadez, que hace actriz argentina, que reside, querida amiga, que reside en España hace muchos años. Y una noche me dice, bueno, vas a salir, mirá, dice, te voy a llevar, ya te lo conté tantas veces, Rafa, te voy a llevar a un lugar que se llama Florida Park, que está en un parque, ¿no? En el Retiro. En el Retiro, en el Parque del Retiro, que canta un chico joven, que recién... Muy joven. Muy chico, muy chico. Pero qué es una maravilla, tiene un caudal de voz impresionante. Y fuimos a ese lugar al aire libre, era precioso, no sé si existe todavía hace muchos años. Y ahora cambié de manos, iba a ser otra cosa, pero sigue, todavía existe. Y ahí apareció Rafael, ahí lo conocí, que era muy chico Rafael, era muy jovencito. Pues sí, en la época de Florida Park yo tendría 16 años. Mira vos. Con permiso especial de mis padres, de que podía salir por la noche a trabajar. ¿Y Linares cantaba allá? No, yo no he vivido nunca en Linares. Ah, ¿no alcanzaste? O sea, a mí, no, yo... Me sacaron de Linares cuando yo tenía ocho meses. Me llevaron a Madrid porque a mi padre lo trasladaron. ¿Qué hacía tu papá? Papá era ferrellista, que son la antesala de que entren los albañiles, los que hacen la casa de hierro antes de que entren los albañiles. Ya no están, ni en Madrid, ni en Madrid. Y se fueron a vivir a Madrid. ¿Y ahí empezaste a cantar? Claro, yo me ganaba, digamos, el colegio cantando y era la voz primera del coro del colegio. Y era un coro que competía en cosas nacionales e internacionales. Así que desde muy temprana edad, a los nueve años, fui a Salzburgo y me dieron el premio a la mejor coro de Europa. ¿Qué registro tenés? Yo soy tenor. ¿Sos tenor, no? Soy tenor. Abaritonao. Dramático. Abaritonao. Y la gente está detrás de la cámara. Te dice escándalo de este lado y de este lado te marca. Eso es un escándalo. Es fantástico. Qué canciones maravillosas. ¿Cuántas películas hiciste, Rafa? Acabo de terminar, acabo de terminar, ¿sabes qué? He hecho una nueva película. No, no sabía. Terminé el viernes pasado con Alex de la Iglesia. Ah, con Alex de la Iglesia. Excelente director. Ha sido mi... Ellos están empeñados en decir que es mi vuelta al cine. Y digo, ¿y de cuando yo me fui? Lo que pasa es que yo las películas que hacía... Hace muchísimos años eran películas románticas, de final triste, que se me moría siempre la novia. Y entonces pues tenía que cantar una canción triste cuando tú no estás y esas cosas. Qué cosas van. Y digan, lo que digan está robada aquí en la Argentina. Y bueno... Una filmaste en mi casa, frente a mi casa. Sí. Yo vivía en Barrio Parque, en la calle Mariscal Ramón Castillo. Se lo venía contando al chofer. ¿Ah, se lo contaste? No me creía. Sí, es verdad. No sé cómo se llama el chofer. Bueno... No lo sé. Bueno, es verdad. Yo vivía en Bariscal Ramón Castillo, en Barrio Parque. Y entonces un día con Daniel escuchamos que había gente en la puerta, en una casa particular. Dijimos, ¿qué está pasando? Estaban filmando con Rafael una película de esas donde cantabas. Digan lo que digan. Digan lo que digan, era. Que luego en Rusia fue... Tiro de... Sí, sí. Que me acuerdo que la maquilladora... Yo hice una sola película fuera de mi país, que fue una película que hice en España. Doña Francisquita se llamaba. Y ante mi asombro, cuando abrimos la puerta, me encuentro a la maquilladora que me había maquillado en la película. Muy bien. Y estaba con tu equipo. Carmen. 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 La mejor. La mejor. La pescita maravillosa. La mejor. Y una emoción enorme. Les cuento esto porque me gusta recordarlo teniéndolo acá al protagonista. Carmen Martín. Carmen Martín. Carmen Martín. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Es un poquito enorme. No dudas. No, qué lindo, digo. Mira que me pongo en high. No, no. Wow, me puso la cara. No, me parece buenísimo. Y esta película que acabo de hacer no tiene nada que ver con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero soy bastante malo. Ah, sí. Alex de la iglesia le gusta verme malo y entonces parece ser que le doy resultado. Es un directorazo. Y la próxima va a ser, voy a hacer un psicópata tremendo. Divertido porque con un poco de actores, actrices que siempre les divierte, pero sí. Claro. Como más rico el personaje. En Jekyll y Hyde, Jekyll era un cursi espantoso, pero Hyde tenía una fuerza. Claro, Jekyll era cursi. Sí, era cursi. Qué bueno. Pero fue un éxito. Entonces, ¿en qué teatro lo hiciste? La hicimos, la hice por toda España hasta que me puse malo. Claro, ahí fue en esa época. Sí, sí, sí. La iba a haber repuesto este año, pero hasta que no cambien el IVA, es imposible hacerlo. ¿Qué cosa? Hasta que no bajen el IVA. El IVA. El IVA es el impuesto. Ah, también allá, a Jorobar también. Sí. En Jorobar somos maestros. ¿Tienes amigos argentinos? Yo muchísimos. ¿Sí? De todas las épocas. Sí. Algunos ya no están. Pero vamos desde Susana, Rinaldi... Está en París ahora la Rinaldi. Sí, sí, sí. Está como agregada cultural, ¿eh? Lo sé. Bueno, aquí tenemos... ¿Hay canciones tuyas acá? Todas. Ah, mías de autor. Yo no tengo canciones... No tienes de tu autoría nada, ¿no? No, porque yo tengo una teoría, que a lo mejor es equivocada, pero a mí me ha ido bastante bien. A mí, que me escriban los mejores. Porque yo, como autor, a Rafael no le llego ni a la suena del zapato. Entonces, que me escriban los mejores. Esa es mi teoría toda la vida. ¿Quién es el mejor? Hazme un disco. O sea, yo siempre voy al mejor. ¿Quién es el mejor para vos? Manuel Alejandro. Manuel Alejandro, claro. Maravilloso. Maravilloso autor. ¿Sos amigo de Julio Iglesias, de Serrat? Sí, claro, hombre. Serrat está aquí con mucho éxito, ¿eh? Sí. Está llenando. Ya está saliendo. ¿Se está yendo, me decís? Sí. No, creo que mañana ha pasado, sí. Mañana hace una. ¿Ah, sí? Mañana hace un Rex. El que yo he venido en el avión con Barry, con su mamá. Ah, sí, sí, sí. Mañana creo que hace la última función. Es amado, es querido acá también. Sí, es un genio. Y la gente joven, ¿te sigue los jovencitos, los jóvenes, las chicas? Muchísimo. Las nuevas generaciones. Muchísimo. Muchísimas las mioses. Ya son seis generaciones, ¿eh? ¿Qué se dice pronto? Cada vez los 55 años encantados. Lo que pasa es que los papás siempre te hacen escuchar. ¿Eh? Los papás siempre te hacen escuchar. Tú sabes que cuando yo digo eso, que al principio yo decía, claro, es que se acostumbran a oírme en sus casas. Sí. Y después, y ha habido gente que se ha molestado y me ha dicho, oiga, que yo voy porque a mí me gusta. No, pero es normal, a mí me pasaba. Yo en mi casa se recontra escuchaba a Serrat y... Seguro. Claro. Y es raro, por ahí ven... También eso hace mucho, te hace el oído. Yo tengo el teatro, el día que vayas, más de la mitad de la gente es muy joven. Muy joven. Sí. Porque también la gente joven busca cosas, sensaciones nuevas. ¿Y le tenés miedo al paso del tiempo? Yo no. No, ¿no? No. Para nada. Está muy bien, ¿eh? Estoy muy bien. Muy fuerte. ¿Ese pelo es tuyo? ¿Eh? ¿Ese pelo es tuyo? Mío entero, tira. Mío entero. Ay, me encanta. Pero ustedes, porque la gente se pregunta también, ¿qué será? ¿Será un trasplante? No, porque saben... No, la gente sabe de quién y de qué no. Saben que si a mí me faltara pelo, me dejaría la cabeza sin pelo. No tendría problema. Bueno, aquí está, ya lo mostramos esto, ¿no? De amor y desamor. ¿Vos sufriste por amor alguna vez? ¿Has tenido desengaños amorosos? No. ¿No? No, desengaños amorosos. ¿Te dejaron alguna vez? Eh, sí. Pero no. Ah, no, eso es muy complicado. Rarísimo. No, no, es clarísimo. Sí, o sea, primero me pararon los pies y después me casé. Ah, ah, ah. O sea, pues yo, sí, pero no. ¿Hace cuántos años estás casado? Yo llevo casado 42. No. Yo me acuerdo cuando se casó. Con la misma mujer. Por eso, mira si tienes historias para cantarle el amor. ¿Eh? No, pero, Valeria, bueno, tú lo sabes perfectamente, el amor hay que hacerlo, o sea, quiere decir, hay que provocarlo todos los días. Desde que dices buenos días, ¿cómo estás? Ya te veo que hoy no estás bien, ¿no? Vale, vaya por eso. Y arreglarlo y está. Para mí, todo el día. Es mi ídolo, yo soy aquel en la canción de mi matrimonio, porque mi marido me la cantaba siempre, me emociona verlo hoy con Mirta, María de Villa Urquiza. ¿Y se la cantaba bien? Es que es importante. ¿Te olvidaste alguna vez la letra de una canción? Sí, muchas veces, sí, sí. ¿Y colaborás? ¿Y cómo me la recuerda? Sí. ¿Y colaborás con el autor o no? ¿Vas poniendo neta tuya o vas? No, lo que colaboro es diciendo lo que quiero. O sea, quiero cantar sobre este tema, sobre este tema, sobre este. Eso es lo más importante para mí. Y en eso sí me soy muy metijón. Y en los arreglos, más. Y las ideas, normalmente, cuando hago o cambio de estilo, no, pero cambio de forma de presentar las cosas, pues también es mía. En este caso, pues cantar con la sinfónica, Rafael Sinfónico, pues va a ser para mí va a ser lo más importante de mi canción. ¿Quién fue el director de la sinfónica? ¿Quién fue? Fernando Velázquez. Ajá. Lo grabaste en España, me dijiste. Sí, pero lo voy a hacer mundialmente. O sea, lo que iré a ser a nivel mundial. ¿Pensás en retirarte alguna vez? Rafa, ¿pensás en retirarte en el retiro o no? ¿Por qué me toca retirar? Pero uno piensa. Yo hace 30 años que digo que me voy a retirar. Pero naturalmente que un día... Y ahí sigo. Naturalmente un día... ¿Pero vos pensás en retirarte alguna vez? No, no, para nada. ¿No te imaginas tu vida lejos de los escenarios? No, en este momento no, para nada. Lo que pasa es que entiendo que algún día me iré. Pero desde luego no verás de mí una gira de despedida ni todos esos dramas. Iré. O sea, un día me levantaré y diré, hasta aquí hemos llegado, porque no estoy dando el do de pecho como tiene que ser, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado. Y bueno, y entonces los empresarios empezarán a llamar o no llamar. Y dirán, ¿qué te pasa? ¿Por qué no? No, esto se acabó. Ya está. ¿Por qué no te gustaría hacer eso? Eso de, digamos, de decir... Porque es un martirio. Para el público y para mí, todos los días llorando. Y no se van nunca. Porque me voy. Dicen, chao y no se van nunca. ¿No te gusta la despedida? No, para nada. Ok. Yo quiero quedar ahí, pues, se murió. Las cosas pasan naturalmente. ¡Ay, qué pega! Claro. Yo hace tantos años que yo me voy a retirar y sigo ahí, ahí estoy, ahí estoy. Por eso nunca hay que decirlo. Jamás lo harás, Mirta, jamás. No, no, no. Si todos los años pienso, bueno, me retiro ya, se acabó, basta. Y, bueno... Esto tenemos aquí. Al que nos gusta esto tiene el mismo. No, mira, el importante es seguir contando con el apoyo del público, porque la verdad... Sí. Y más que nunca, he de agradecer al público es más que nunca. Claro, claro, seguro. Más que nunca. Seguro. Sobre todo en España, que es lo difícil para mí, porque yo soy español. Entonces es tremendo, o sea, más que nunca. Tú sabes que una vez me preguntaste que por qué, porque todos mis directores de orquesta son argentinos, todos. Desde el principio, que el primero fue Hualdo de los Ríos. Ah, nada menos, mira vos. Y todos han sido argentinos. Menos uno, menos uno. Y un día, la última vez que nos vimos, hace unos años... ¿Qué te pregunté? Que por qué llevaba... O sea, por qué mi director siempre era argentino, me acuerdo, y digo... Y me quedé mirando y digo, porque son los mejores. Ay, qué lindo. Son buenos, de verdad, sí, son buenos, buenos. Es que un poquito pasando a lo que digo yo de los autores. ¿Para qué voy a escribir yo habiendo autores maravillosos que me escriban? Claro. Pues igual yo, músico argentino. Un saludo para mi director argentino, que le estoy echando una flor. Decime qué, ¿cómo se llama? Juan Pietronera. Juan Pietronera, ajá. Pero Alejandro es maravilloso. Y el pasado estaba conmigo Juan Cuachi. Ah, Cuachi, claro. Juan Carlos Cuachi, claro. Juan Esteban Cuachi, el hijo de Juan Carlos. Ah, Juan Esteban, claro, el hijo de Juan Carlos. Juan Carlos es el cuñado de Susana Rinaldi, casado por Ine Rinaldi. ¿Quieren mostrar la ropa preciosa, señoras, bellísimas señoras? A ver, empezamos con su traje. Sí, que define, el único hombre tiene que decir. Que me puedo morir. No, no, no. Me voy a meter debajo de la mesa, ¿qué dice? No, 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 no. Está muy bien de figura, da. ¿Qué quiere ver, da? ¿Qué define, Rafael? ¿Es una nueva cosa? ¿Queremos que define? ¿Es una nueva cosa? Bueno. Es siempre para los hombres. ¡Guau, guapito! Muy bien. Aquí, aquí. Bueno, aquí tenéis un traje azul a rayas, de lo más clásico. Es un escándalo, hombre. ¿Eh? ¿Qué se puede hacer? Con aberturas y ya está. Muy bien. Está muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y los gemelos no los mostraste, que son preciosos. Ahí está. Ahí voy. Estos son los gemelos de este traje. Qué bonito. Aquí preguntan. Gracias, querido. No sé si pasaste un... No, no, para nada. Me ha divertido. ¿Quiere cantar? ¿Por qué no querés cantar? No, yo le he dicho nada. ¿Por qué no querés cantar? Yo pedí que cantar, me quiero. No, no quiere cantar. Probar para creer. Y vamos a hacer un brindis. Tico, por ustedes. Acámos que se llaman party, que no cante Rafael. Por nuestra querida Argentina. Y nuestra querida España. Por España y por Argentina. Así es. Salud. Por los dos. Por España y por Argentina. Cada uno y todos tienen un show. Ay, perdón, querida. Vale, por favor. Esperá que te ponga un poquito en elante. Tomaste todo. Gracias, Rafael. Gracias a ti siempre. Un artista internacional. Un lujo, señores. Un lujo. Muchas gracias. Gracias a ti siempre. Que nos sigamos viendo. Por muchos años. Gracias. Muchas gracias.